Padre, gracias por la oportunidad que nos das de la vida, de estar hoy juntos delante de tu presencia. Padre, esta noche nos recuerdas quién eres tú, Señor, en medio de los tiempos, de las edades, las circunstancias y todo lo que pueda pasarle al hombre. Tú eres soberano, tú eres el dueño de la vida, oh Dios, no hay nada que pueda estar por encima de ti. Tú diriges el curso y los planes de las naciones, independientemente de que nosotros creamos que tenemos el control. Nada se va a salir, Señor, de ese destino eterno que tú marcaste para cada una de nuestras vidas. Aún desde que nuestros huesos, Señor, se formaran en el vientre de nuestra madre, ahí nos destinaste, Padre, para conocerte, para verte. Y hoy, Señor, hemos adorado recordando el testimonio de tu fidelidad. Todas las obras que has hecho en medio de nosotros nos dejan ver que nos cuidas, nos dejan ver que nos amas, nos dejas ver, Señor, que tú vas delante de nosotros. No hay que temer, Padre, pues nuestra vida está escondida en Cristo y sabemos, oh Dios, que todo lo que ocurre es para nuestro provecho y nuestro bien. Hoy confiamos en tu gracia y te pedimos en el nombre de Jesús que como hoy adoramos, Señor, y proclamamos con nuestros labios, Señor, podamos ver los tiempos de los cielos abiertos, Padre. Que como sucedió con Natanael, Señor, abandonemos nuestros prejuicios, nuestras ideas y racionamientos humanos, en los que muchas veces decimos, ¿podrá algo bueno salir en medio de lo que estamos viviendo? Que podamos, Señor, acercarnos para poder ver, como tú dijiste, si has creído aún por lo que declaro de tu corazón, Cuanto más ahora que verás los cielos abiertos y los ángeles descendiendo sobre el Hijo del Hombre, eso es lo que queremos ver y experimentar en este tiempo, Dios, los cielos abiertos, aún en medio, Señor, de las circunstancias que estamos atravesando. Confesamos y creemos, Señor, que tú eres Dios en medio de nosotros. Gracias, Padre. Amén, Señor y Amén. Regálele un aplauso al Señor. Estoy muy contento de estar acá, Dios sabe. Por una parte, anhelaba estar aquí compartiendo con ustedes. Por otra parte, la lucha de saber de que una vez más tuve que dejar a mi esposita allí, sola en casa. Bueno, el Señor está con ella. Hoy están en el servicio. Y bueno, creo que así como nuestro Dios está con nosotros, está con ellos allí también. Amén. Fue un vuelo tranquilo. Ustedes saben y siempre se los he expresado acerca de cómo enfrento esa realidad de viajar solo. Y más cuando no lo haga al lado de mi esposa. Pero fue un vuelo tranquilo. De verdad que tuve esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad. Aún entrando aquí a Nueva York, se movió un poquito, pero dije, Señor, estoy contigo, estoy tranquilo. Y la verdad que es la primera vez. Y eso se lo agradecía al Señor. Aún lloraba cuando aterrizamos. Aterrizamos, yo le dije, Señor, es la primera vez que esta cosa se mueve y yo no sentí temor. Y le doy gracias al Señor por eso. Sé que es un tiempo que todos necesitamos. Es el primer jubileo de este año. Orando al Señor hace unos días atrás, le dije, Señor, regálame la oportunidad de estar con mi pastor, con mi familia aquí, reunidos, juntos, buscando de tu presencia. Creo que el inicio del año, amados, es tan importante para nosotros, los hijos de Dios. Porque es la oportunidad de sensibilizarnos con toda la provisión y todos los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. No sé si usted comparte esa misma intención, pero cada vez que comienza un año, tal vez a diferencia de lo que naturalmente hacemos en el mundo, que es planear, fijarnos metas, de alguna manera soñar con tantas cosas que tal vez el año pasado no se lograron, pero que aspiramos retomar y hacer una realidad en este nuevo. Yo creo que lo más importante es pensar, preguntarnos y buscar al Señor para encontrar qué es lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Hay un plan trazado, hay una pauta. De hecho, cada palabra que Dios nos hable en este comienzo de año, amados, debe ser el derrotero, debe ser, amados, lo que traza nuestro caminar en este nuevo año. Amén. Y creo que eso debe ser incluso la plataforma, la base sobre la cual nosotros vamos a caminar en este 2022. Agradezco al Señor por lo que nos habló el 31. Es un año de definición, es un año de determinación. Y hay muchas cosas que Dios mismo va a producir en nosotros para que eso llegue. Hay algo que el Espíritu Santo hace unos días atrás me ministró para la casa. Y creo que hace parte de una obra que Él necesita preparar en cada una de nuestras vidas, en el seno de nuestras casas, para poder llevarnos a algo que yo sé, amados, que usted y yo vamos a ver. Hoy orábamos, en nuestra adoración declarábamos que necesitamos cielos abiertos. Ya no nos conformamos con conocer cosas acerca de Dios en cuanto a lo que Él hace. No solamente, amados, guardamos la esperanza de algo que Él dijo y esperamos verlo. Creo que se llegó el tiempo donde, amados, la iglesia del Señor necesita comprobar en una experiencia real lo que es Dios. Porque a Dios, amados, se conoce viviéndole. Conocemos quién es Dios, no solamente porque en un espacio como este escuchamos acerca de Dios. Si no tenemos una experiencia genuina, amados, lo que decimos de Dios solamente van a ser ideas, ideas bonitas. Y creo que Dios nos extiende el llamado que Felipe le dijo allí al corazón a Natanael. Ven y ve y creo que es un tiempo donde el Señor nos extiende ese llamado. Ven y comprueba, deja tus prejuicios, deja tu idea personal acerca de Dios. Dejemos de encasillarlo, amados, de acuerdo a lo que nosotros pensamos quién es Él. Démonos la oportunidad de abandonar nuestras posiciones y acercarnos para ver los cielos abiertos, para poder ver a Cristo como Él quiere manifestarse. Amén. Hay algo que me llama mucho la atención y el Señor aún estando allí adorando, me ilustraba para poder entender qué es lo que Él quiere de nosotros como iglesia. En cuanto al tiempo que estamos viviendo y los tiempos que vienen. Una de las cosas que Jesús logró antes de la visitación del Pentecostés fue unir a sus discípulos. Fue unir aquello que iba a comenzar siendo la iglesia primitiva. La unidad fue el ambiente, amados, que Dios preparó para poder traer un nuevo tiempo a esa iglesia. La unidad marcó el comienzo de una obra de gloria que Dios iba a manifestar para poder reproducir todo lo que durante tres años Jesús había sembrado en el corazón de sus discípulos. Para los discípulos de Jesús, ver a su Maestro colgado en una cruz, en medio de lo que ellos pudieron ver y percibir fue el fracaso de un ministerio. Pero para el Padre aquel momento fue el comienzo de toda una historia, amados, que usted y yo hasta el día de hoy recibimos por bendición y herencia. Todo lo que Dios planeó a través de Jesucristo se otorgó en la cruz, a través de su muerte y su resurrección. Mientras que los discípulos se acercaron a ver una tumba vacía y a llorar, amados, la culminación de la ilusión de tres años para el cielo. La tumba vacía era la evidencia de algo nuevo que Dios iba a hacer. Dice la Escritura que Pedro y Juan se acercan, ven la tumba vacía y al ver los paños, el sudario enrollado, ellos entendieron eso. Luego lo vamos a compartir y estudiar y dijeron y dice la Escritura y ellos creyeron en su corazón. Que tomaron una decisión contraria a lo que se esperaba y era que se fueron cada uno a sus casas. Si usted conoce la historia, Jesús tuvo que manifestarse a Pedro, Andrés, a Juan, que se habían vuelto a la barca a pescar. Uno diría, wow, si acaban de comprobar la evidencia del cumplimiento de lo que Dios dijo, ¿Cómo van a ir a sus casas o a volver atrás y retomar su antigua vida? Pero todo eso que ocurrió, como Jesús se manifiesta a los dos de camino a Emmaus, como aún los escucha hablando quizás en medio de lo que sentían y de su temor acerca de las cosas que habían sucedido, Jesús con paciencia empieza a encender sus corazones. Los acompaña Emmaus, les parte el pan, abre sus ojos y les ayuda a entender en esa manifestación que hay que regresar al lugar donde Él había fijado encontrarse con los suyos después de la resurrección, en Galilea. Allí Jesús les iba a hablar, les iba a indicar las instrucciones de ese nuevo tiempo. Aún con misericordia, Dios determina preservar las heridas de su Hijo para que hombres como Tomás pudieran salir de la duda y la incredulidad. Jesús nos rehusó amados condenando el temor y la incredulidad de sus discípulos diciendo ¿No creyeron? No se los dije, no solamente anuncié mi muerte sino mi resurrección y aquí estoy donde les dije que nos encontraríamos. No los cuestionó ni los juzgó, simplemente en misericordia les extiende sus heridas y les dice Tóquenme para que puedan creer, creo que estamos en tiempos donde Dios se va a manifestar de tal manera para ubicarnos en el lugar donde recibiremos las instrucciones de este nuevo tiempo. Él nos va a ubicar para que podamos salir de nuestro temor, de nuestras dudas, de nuestros prejuicios. Amados, si el cielo sabía que era necesario remover la piedra para ayudarle a esas mujeres que solamente tenían en su mente ir a embalsamar y perfumar el cuerpo de un muerto. Si esos ángeles la reciben y les dicen ¿Por qué buscan al que está vivo en medio de la muerte? Y en ese momento como ellas reciben el testimonio para llevarles a sus hermanos una provisión de fe y todo esto sucedió aún la escritura dice que a 120 incluso los historiadores relatan que a más de 500 personas Jesús se les manifiesta para que ellos pudieran ubicarse y alinearse en el propósito que Dios tenía después de ese acto milagroso de la cruz. Yo creo amados que hay dos maneras de ver los tiempos que estamos viviendo. Una cosa es entender lo que sucede creyendo lo que Dios dijo y otra cosa es ver con nuestro racionamiento humano y en medio de nuestro temor e incredulidad. Yo no veo amados la muerte en una tumba vacía. Yo veo una tumba vacía como evidencia de las cosas que se nos vienen y de lo que Dios ha determinado hacer sobre nosotros como iglesia. Amén. Día conmigo yo lo creo. Danos esa capacidad Padre de ver más allá de las circunstancias. Y me parece muy lindo como Dios empieza a través de Jesús y esa manifestación a unir a los suyos. Busca a algunos, restaura a otros, convence al uno. Dios los necesitaba unidos para lo que venía. Y quiero compartir con ustedes acerca de una intención que Dios tiene con nosotros y es que estemos en unidad. Vaya conmigo a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Porque es parte de un deseo, de una oración de Jesús. Incluso mucho antes de su muerte, él clamaba al Padre que sus discípulos se mantuvieran unidos. Mira el que está a su lado y diga, es tiempo de mantenernos unidos. Eso es algo que va a facilitar lo que Dios quiere hacer. Juan capítulo 17. Dígame amén cuando lo tenga. Verso 11 dice así. Incluso leamoslo desde el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno. Wow, que tremendo esto. Subraya esa partecita. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Y vaya rápido al verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, usted y yo. Para que todos, ¿qué? ¿Qué dicen allí? ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Vuelve y lo repite de nuevo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, les he dado. Y miren otra vez, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús antes de enfrentar el momento de la cruz, hace y levanta esta oración delante de su Padre. Yo creo que Juan estaba escuchando y si no fue así aún, yo creo que el mismo Espíritu Santo le recordó ese momento y le ayudó a plasmar esta oración tal cual como Jesús la mencionó. La prioridad de Jesús, más allá de los problemas, las circunstancias que sus discípulos y que nosotros pudiéramos enfrentar en este mundo era el deseo de que nos mantuviéramos en unidad. Jesús, amados, en la manera en la que se relacionó con el Padre, marcó una pauta de cómo quiere que nosotros nos mantengamos en unidad. Él reveló en la forma en la que convivía con su Padre, el modelo y el diseño de unidad que preserva a la iglesia. No importa, amados, cómo está el mundo, que ocurra en el mundo, siempre permaneceremos preservados si somos una iglesia que aprende a vivir en unidad. El concepto de unidad en la Biblia es más que estar unidos, es más que estar juntos me refiero. El concepto de unidad tiene que ver con ser lo mismo. Y hay algo aquí que me impacta y quiero leerlo, es el verso 11, en dos versiones que me ministran mucho. Esta versión que es la AF dice, desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Mientras que yo voy a ti, protégelos con tu poder, Padre Santo. A los que me has confiado, para que vivan unidos, como tú y yo somos uno. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Mira esta otra versión. Todo lo que Jesús le reveló a sus discípulos acerca de quién es Dios. Acerca de la manera en la que a través de Él, Él se estaba manifestando en aquel tiempo para redención, para restauración, para dejarle a ver al mundo cuánto le ama y su deseo de estar en una relación cercana con Él. Todo eso que Jesús se encargó de manifestar para que se levantara un testimonio de quién es Dios. Todo eso apuntaba con el propósito de ayudarnos a entender que necesitamos vivir en unidad. Es increíble esto y quiero que lo lea conmigo. La versión normal dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. En el original dice, presérvalos en el testimonio de tu honor. Presérvalos en todo lo que ellos ahora saben de ti. Pero miren cuál es la intención de esa preservación. Dice, para que sean uno así como nosotros somos uno. El propósito por el cual tú has visto y has conocido a Dios en medio de los años de tu vida. En la manera en la que Dios se ha dado a conocer a tu casa. Es para que tú aprendas que Dios quiere que vivamos en unidad. Como el Padre convive en unidad con su Hijo y con el Espíritu Santo. Quiero que partamos de aquí. Hay algo especial en eso. Dios es un Dios de unidad. Y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un testimonio que nos permite entender el significado de permanecer juntos. Nada en el cielo, amados, se hace por separado. Todo lo que el Padre hace es consecuente con lo que el Hijo hace y lo que el Espíritu Santo hace. Y si Él es nuestro modelo de unidad, necesitamos entender entonces en esa unidad como el Padre nos quiere ver a nosotros en este tiempo. Mire algo, el verso 21 dice que toda la oración, toda la obra, todo lo que Jesús habló y oró a favor de sus discípulos. Dios apuntaba para que todos sean uno. Dice así, como tú o Padre, dice el verso 21, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Wow. Dice la versión AF, te pido que todos vivan unidos, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. Aquí hay una verdad sorprendente, una de las cosas que valida el mensaje del Evangelio, una de las cosas que le da credibilidad, amados, al mensaje de nuestra redención, es que nosotros nos mantengamos en unidad, unidos. Una iglesia dividida, una iglesia que camina cada uno en su parecer, una iglesia, amados, que defiende quizás su derecho personal y solamente se enfoca en sí misma. No manifiesta el testimonio, amados, y la credibilidad de que Dios la ha venido a redimir a través de la sangre del Cordero. Si hay algo que habla de cuán eficaz ha sido la obra de Cristo en nuestros corazones, es que nosotros nos mantengamos unidos. Dice la Escritura, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si los ven unidos, el mundo creerá que tú me enviaste. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Cuánto implica permanecer unidos? Juan 14, 20 dice En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El contexto de esa palabra está hablando de cómo Jesús había prometido al Consolador. ¿Y cómo llegaría el momento donde compartiríamos de esa unidad con el Padre a través de que el Espíritu Santo hiciese morada en cada una de nuestras vidas? El vínculo, amados, que nos une es que Dios habita a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tú y yo estamos vinculados. Y este es un vínculo espiritual. ¿Qué nos enseña esto? Que la unidad es un asunto espiritual. Por eso no solamente tiene que ver con estar juntos en un lugar. Usted y yo podríamos estar aquí. Pero si el Espíritu Santo no produce esa unidad. Tal vez nuestra mente, nuestros intereses y propósitos. Aunque estemos juntos, nos dividirían. Y mire al que está a su lado y dígale, tú y yo estamos unidos porque Dios está a través de su Espíritu Santo en nosotros. ¡Qué tremendo esto! ¡Amén! Me ministra mucho saber que antes de que Dios manifestara su obra del Pentecostés. La Escritura dice que la iglesia o aquellos discípulos estaban unánimes y juntos. Y quiero aplicar esto que estamos estudiando en esta noche. En Primera de Corintios. Porque allí hay una historia. O tiene que ver con algo que el apóstol Pablo toca con la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1. El verso 10 dice. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Que vivan en armonía los unos con los otros. Esa versión que es la nueva traducción viviente. Menciona una palabra que creo que es algo muy importante. Hoy en día necesitamos estar en armonía. Esa palabra traduce como unidad o ser uno. Hay algo que dice aquí incluso. Dice que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario. Sean todos, diga conmigo, de un mismo parecer y unidos en pensamiento y propósito. Diga conmigo, la unidad comienza cuando estamos en un mismo parecer, unidos por un mismo pensamiento y unidos por un mismo propósito. Guau, que tremendo esto. La unidad comienza cuando nosotros estamos dispuestos a ceder y abandonar nuestras posiciones personales. Cuando dejamos de lado nuestro propio parecer acerca de las cosas. Una de las situaciones más preocupantes al final del tiempo de los jueces es que cada uno andaba de acuerdo a su propio parecer. Eso anunció los tiempos que se venían en aquel entonces. Ustedes conocen como inicia el tiempo de los reyes. Tristemente, amados, un pueblo que abandona la manera de Dios. Desplaza la voz de Dios para vivir de acuerdo a su propia autoridad. David, cuando es llevado al trono, convoca al pueblo y le dice quienes desean buscar la presencia de Dios. Porque desde los días de Saúl no sabemos lo que Dios habla, lo que Dios comunica. Y eso fue lo que movió a toda una nación a buscar el arca del pacto. Pero eso apenas, amados, dibujó la condición espiritual en la cual estaba el pueblo de Israel en aquellos días. Cada uno vivía en su propio parecer por causa de la ausencia de la voz de Dios en las familias. Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si usted contrasta la advertencia de ese hombre ya terminando el propósito de su vida con la condición en la que él vio al pueblo de Israel en los últimos días y años de la conquista. Usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba olvidándose de aquel que los entró a la tierra prometida. Deuteronomio dice que cuando comieron y bebieron se olvidaron. La satisfacción al poder suplir su necesidad fue lo que los llevó a olvidarse de la fidelidad y del amor que Dios les tenía. Todo eso fueron los ingredientes de cómo terminó, amados, el pueblo de Dios viviendo en su parecer. Dios nos une a través de su Espíritu Santo porque es el único que puede llevarnos a conocer lo que Dios piensa. Nuestra debilidad dice la escritura es no conocer lo que conviene. Pero el Espíritu Santo sabe, conoce, entiende los planes y los propósitos de Dios con cada uno de nosotros. Y si está el Espíritu de Dios gobernando y reinando en nuestro corazón va a ser más fácil permanecer unidos. Amados, encontraremos preservación si estamos unidos. Entenderemos lo que Dios quiere para nosotros si permanecemos unidos. Podríamos hoy decir, bueno, al menos yo entiendo lo que Dios quiere conmigo. Sé para dónde Dios me lleva y eso es suficiente. No, amados. Dios quiere un pueblo unido que camine hacia donde Él quiere y anhela llevarnos. Ahora, Juan 5 vaya conmigo. Solamente estoy introduciendo para poder ir a donde el Señor nos quiere llevar en esta noche. Juan capítulo 5, dígame amén cuando lo tenga. El verso 19 nos va a enseñar algo muy lindo. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús en la manera en la que Él actuó, reveló la unidad que tenía con el Padre. Allí en Juan 17, Él dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entender que es unidad, amados, es tan importante para nosotros. Y Jesús revela que en todo lo que Él hacía y aún expresaba, su pauta, lo que determinaba que Él hacía, estaba en lo que Él veía y escuchaba de su Padre. Su Padre modeló quién era Él. En lo que Él expresó, amados, hay una verdad tan profunda. Miren lo que dice este verso en esta versión. Por eso Jesús dijo, en verdad, en verdad, les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa. Unidad, amados, tiene que ver con sujeción. Unidad según lo que Jesús expresó en cuanto a su relación con el Padre, tiene que ver con que lo que Él habló y lo que Él dijo tenía que ver con el resultado de su intimidad con Dios. Él no dijo algo que se le ocurrió y quizás expresó porque sí. Él no decidió y determinó que era lo que iba a decir. Todo lo que oía era lo que expresaba. Y ese es el nivel de unidad al cual Dios nos quiere llevar. Una unidad, diga conmigo, resultado de lo que yo veo y lo que oigo en intimidad con mi Dios. Desde allí empezamos, amados, a vivir la unidad. La unidad comienza con mi disposición a sujetarme a Dios. El punto es, si esa unidad se vive en lo que yo veo y oigo. ¿Cuánto hemos aprendido y cuánto podemos nosotros proyectar acerca de esa unidad y comunión con Dios? Si hay una iglesia que tiene intimidad, que ha prestado su oído y sus ojos para aprender, sabrá permanecer unida. ¿Saben por qué? Porque si tú estás en la presencia del Señor, escuchando lo que Él tiene que decir, va a ser más fácil ponernos de acuerdo. Y la iniciativa de lo que hacemos saldrá de la dirección de Dios. Y saldrá del ejemplo que Él nos da para vivir la vida. Y no tendremos que discutir entre si estamos o no de acuerdo, amados. Jesús le dice a sus discípulos, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo. Ellos me han visto, me han oído. Ellos han experimentado las obras que yo hago. Eso no nació porque sí, yo les he dado testimonio de que todo lo que hago es una imitación fidedigna de quién es el Padre. Y esa es la unidad que Dios anhela y quiere ver en nosotros. Eso es lo que nos va a preservar en medio de los tiempos en los que estamos viviendo. Quienes viven como el Padre vive, quienes están preocupados por ver al Padre, por conocer al Padre, por oír al Padre. Vaya conmigo Juan 10, viene un poquito más acerca de esto. Guau, qué tremendo. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Vaya al verso 26 del mismo capítulo. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Verso 30, mire lo que dice. Yo y el Padre somos uno. En realidad el tema no solo tiene que ver con como Jesús cuida de sus ovejas. No solamente tiene que ver con expresar el amor que Él tiene hacia nosotros y como Él nos preserva ahondándolo todo. Jesús en la manera en la que Él se dio por nosotros reveló lo que el mismo Padre siente por cada uno de nosotros. En otras palabras, dándose Cristo por las ovejas el mismo Padre se estaba dando porque el Hijo obra tal como es el Padre. Y ese es el tipo de unidad a la cual Jesús se refirió en Juan 17. Como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Jesús está hablando algo que me impacta. ¿Por qué podríamos nosotros decir o por qué podríamos entender que Jesús es uno con Dios? ¿Y cuál es la unidad? ¿En qué tiene que ver? Que Jesús, amados, trabajó por los intereses del Padre. Él, amados, amaba lo que el Padre ama. Él no trabajó porque quizás estuviese condicionado a una recompensa. Él no hizo lo que hizo por nosotros porque estuviese motivado por un beneficio. Personal, me encanta la historia o la imagen, el ejemplo que Él usa para describir cómo Él está unido con los sentimientos y el carácter y la naturaleza de su Padre. Cuando Él dice, yo no trabajo quizás como aquellos que están condicionados a un pago. Aún si me toca dar mi vida, cuando venga el lobo yo estoy dispuesto a darla. ¿Por qué? Porque lo que Jesús valoró, así como lo que el Padre valora, es la vida de sus ovejas. ¿Qué nos enseña esto? Comenzamos a vivir la unidad cuando nos unen los mismos intereses de nuestro Padre. Comenzamos a vivir la unidad cuando amamos y valoramos lo que el Padre también valora. Si hay algo que reveló esa unidad que Jesús tenía con el Padre, primero como lo hablamos ahorita, que el Hijo no buscó, amado, su propia gloria. No hizo las cosas por su propia iniciativa. Lo que Él hizo fue el resultado de la intimidad que Él siempre ha tenido con su Padre. En lo que ve y en lo que oye. Desde allí comenzó, amados, a proyectar esa relación de unidad. En lo segundo, Jesús manifestó que estaba unido al Padre por cuanto sus intereses eran los mismos del Padre. Por eso yo entiendo que estar en unidad no solamente es estar junto a alguien. Nos unen los mismos intereses del Padre. Si tú amas y te interesa lo que al Padre le interesa y lo que Él valora, vamos a estar unidos. Si tú amas lo que Él ama, si tú te entregas como Él se entrega por lo que Él valora, vamos a estar unidos. Amados, que difícil es hoy ver una iglesia unida, amados, porque no hemos entendido el principio que rige la unidad. Hoy estamos unidos mientras que mi bienestar no se afecte. Mientras que nuestros intereses personales no se pongan en riesgo. Mientras que no haya una pérdida. Es fácil, amados, unirnos cuando quizás no tenemos que ceder nuestras razones. Cuando quizás no tenemos que sacrificar nuestros propósitos personales. Necesitamos aprender lo que es unidad mirando al Hijo. Porque en estos tiempos, esa unidad, amados, es la que nos va a ayudar a guardarnos de este mundo en el que vivimos. Esa unidad es. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Qué tremendo esto. Vamos a aprender un poquito más. Si Jesús no hubiese vivido en unidad con el Padre, si hubiera dañado el propósito que había en Él. Juan 12, vaya conmigo. Verso 44. Solo estoy poniendo las bases, luego voy a aplicar. Juan 12, 44. Jesús exclamó y dijo. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Wow, qué tremendo esto. Si Jesús no hubiese sido un reflejo de quién es el Padre. En todo lo que Él habló y en todo lo que Él hizo. El propósito que el Padre tenía con su vida, se hubiera dañado. Por eso Él no hizo nada de su propia iniciativa. En todo lo que hizo manifestó su sujeción a Dios. Y en eso nos reveló que ahí estaba la base de su unidad. Qué responsabilidad aún tenemos nosotros. Porque déjeme mencionar lo que le hablé al principio en Juan 17. Que nuestra unidad le da testimonio al mundo de que Jesús nos ha redimido. Y Él fue enviado para salvación de este mundo. Y si aún en nosotros se aplica esto, cuánto más en Jesús. Porque dice. El que cree en mí, no cree en mí solamente. Sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Vaya al verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Sino que el Padre mismo me ha enviado. Y me ha dado mandamiento. Sobre lo que he de decir. Y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo. Lo hablo tal. Como el Padre me ha dicho. Jesús no buscaba impresionar a nadie. Jesús no buscaba el aplauso y el reconocimiento de las personas. Él no exhibió sus dones. Para ganarse adeptos. Él no predicó con la elocuencia y la sabiduría que había en Él. Esa autoridad amados. Para impactar y asombrar a otros. Para que dijeran. Wow. Que maestro es este. Uno más. En medio del pueblo de Israel. Él no quería amados. La aceptación del hombre. Cuántas veces. Se ganó el odio y el desprecio. Por decir lo que el Padre le había dicho. Pero no era lo que el pueblo quería escuchar. Cuántas veces amados. En lo que Él hizo. Tal vez. No encajó con la estructura. Y el pensamiento doctrinal. De aquellos días. Cuántas veces lo señalaron y lo juzgaron. Porque unidad amados. No tiene que ver. Con graciarnos con los demás. Unidad no tiene que ver. Con ganarnos la aceptación de otros. Jesús amados. Entendió. Que su unidad con el Padre. Era determinante. Para todo lo que el Padre. Quería manifestar. El objetivo. De imitar al Padre. Y permanecer en unidad con el Padre. Iba a facilitar el impacto. Del mensaje. Y todo lo que el Padre. Había traído a través del libro. Hijo. Que quiero decirte con eso. Si Juan 17 dice. Que el mundo recibirá. Testimonio. De la redención en Cristo Jesús. A través de nuestra unidad. Yo entiendo. Que muchas de las cosas. Que Dios quiere hacer en este tiempo. Así como Jesús entendió. Que si permanecía. En unidad con su Padre. Eso iba a facilitar. Toda la obra. Amados. Que Dios iba a hacer. En medio de su tiempo. Necesitamos. Estar en ese modelo. Y diseño. De unidad. Hoy en día. ¿Por qué no estamos unidos? Es difícil. Ponernos de acuerdo. Aún en los comentarios. Que se hacen. Cuando se está escuchando. Recibiendo un mensaje. Todos tenemos una perspectiva. Diferente de las cosas. Pero eso es la evidencia. De la ausencia de comunión. Con nuestro Dios. Si todos oímos. Y vemos lo mismo. Si nosotros trabajamos. En pro de los intereses. De nuestro Dios. Si entendemos. Que lo representamos. A Él. Que no nos están viendo. A nosotros. No es lo importante. Amados. No es lo importante. Sino que lo están viendo. A Él. El punto es. Lo estamos manifestando. A Él. Allí comienza. Nuestra unidad. A quien estamos. Manifestando. O hacemos las cosas. Por nuestra propia cuenta. Hoy en día. Amados. Lo único. Que el ser humano. Busca. Es poder ensalzarnos. Usar su ego. Como en los días de Daniel. Vivimos. En días. Donde se nos. Obliga. A arrodillarnos. Delante del egocentrismo. Y todo el tiempo. Nos estamos promoviendo. Pero aquí. El único. Importante. Amados. Es que se vea. Al padre. Ese fue. El propósito. Del hijo. Él quería. Que se conociera. Quién. Es el padre. Quiero concluir. En esa noche. Con algo. En lo que ya vamos a aplicar. Este mensaje. Efesios. Capítulo. Cuatro. Ay. Qué tremendo esto. Verso 1 dice. Por lo tanto. Yo prisionero. Por servir al Señor. Yo quiero que tenga en cuenta. Cada palabra. De este saludo. Del apóstol Pablo. A la iglesia en Éfeso. Les suplico. Que lleven una vida. Digna. Del llamado. Que han recibido. De Dios. Porque en verdad. Han sido llamados. Esta es la nueva traducción. Viviente. Mire lo que dice. El verso 2. Sean siempre. Humildes. Primero. Amables. Pacientes. Unos con otros. Y tolerense. Las faltas. Por amor. Hagan. Todo lo posible. Que dice allí. Por mantenerse. Unidos. En el espíritu. Y enlazados. Mediante la paz. Si hay algo. Que honra. La vocación. De nuestro llamamiento. Es la manera. La que nosotros. Convivimos. Si hay algo. Que adorna. Amados. Que incluso. Le da valor. Al hecho. De que fuimos. Encontrados. Por Jesús. Para la redención. Es que la iglesia. Se mantenga unida. Que aprenda. A convivir. En unidad. Una iglesia unida. Por más. Que no tenga. Muchos dones. Y muchas cosas. Que puedan sorprender. Una iglesia unida. Amados. Predica más. Que muchas palabras. Amados. Para Dios. La unidad. Es una señal. De que hemos. Apreciado. Y valorado. La obra de la cruz. Aprender. A vivir. En unidad. Revela. El tipo. De relación. Que tenemos. Con Dios. Si yo digo. Que estoy en unidad. Con el Padre. Eso debe. Manifestarse. En la manera. En la que yo. Me. Me comporto. Y trato. A mi semejante. La unidad. Es algo importante. Y mire. Lo que dice. El verso 2. Sean siempre. Humildes. Amables. Pacientes. Los unos. Con los otros. Y tolerense. Las faltas. Por amor. No podremos. Mantenernos unidos. En medio de relaciones. Rotas. La unidad. Es el resultado. De una obra. Del Espíritu Santo. En nuestro carácter. La humildad. Amados. Tiene que ver. Con esa obra. De Dios. Destruyendo. Y derribando. Nuestro orgullo. Y nuestro egocentrismo. La unidad. Amados. Se mantiene. Y se cultiva. A través del perdón. Es un tiempo. Donde necesitamos. Perdonarnos. Hay tantas cosas. Que tal vez. Usted y yo. Podamos llegar a ver. De nuestro hermano. Debilidades. Falencias. Errores. Tal vez. Tal vez. Podríamos. Podríamos hoy. Levantar el dedo. Y decir. Ah. Es que no me gusta. Esto o aquello. Y usamos. Todas esas realidades. Como un argumento. Para mantener. Una distancia. Creyéndonos. Que somos mejores. Pero si hay algo. Que me impacta. De la actitud. Que hubo en Cristo. Que él se despojó. De su lugar. Se hizo humilde. Un siervo. Como tú y yo. Para poder. Entendernos. La escritura. Dice. Que él se hizo siervo. Se hizo carne. Para poder. Comprender. Como mediador. Nuestra condición humana. Y poder. Delante del Padre. Presentarnos. No solamente. A través del sacrificio. De la cruz. Sino porque. Él nos entiende. Él se puso. En nuestros zapatos. Hoy es tan fácil. Hablar de la debilidad. De nuestro hermano. Juzgando. Diciendo. Ah. Cuánto tiempo lleva. Y siguen lo mismo. Pero amados. Nosotros. Que condenamos. A otros. En sus tentaciones. Deberíamos. Revisarnos. Y más bien. Dar gracias. Que no estamos. En la misma situación. O quién sabe. Cómo. Nosotros. Reaccionaríamos. Ante esas luchas. Si no pecamos. Es porque Dios. Nos ha preservado. Si no estamos. Amados. Quizás. En el desenfreno. De como viven muchos. Es porque Dios. Nos extendió. Su gracia. Necesitamos humildad. Para mantenernos unidos. Cómo nos tratamos. Amados. Tú has visto. A pesar. De tu pecado. Y las veces. Que le has dado. La espalda a Dios. El trato. Bondadoso. Y generoso. De tu Dios. Él no nos ha pagado. Conforme a nuestras rebeliones. Conforme a nuestra iniquidad. Él nos ha tratado. Con amabilidad. Si hay algo. Que mantiene. Amados. Una iglesia unida. Es la humildad. Y es la amabilidad. Dígame. Cuál fue la última vez. Que usted. Recibió. De parte de Dios. Un trato. De misericordia. Aún cuando usted. Le falló. Cuando Dios. Se acerca. A David. Miren. Es Dios. Quien se acerca. David no toma. La iniciativa. Después de haberle. Fallado al Señor. Es más. Pasó un año. Y tanto tiempo. Y todavía. No había abierto. Sus labios. Para reconocer. Humildemente. Delante de Dios. Su realidad. Y su pecado. Y Dios. Se acerca. A él. Usa una parábola. Para tocar. Su corazón. Y ayudarlo. A reaccionar. Le ayuda. A entender. Y ser consciente. De la magnitud. De su desobediencia. Y con palabras tiernas. Le dice. Tú me menospreciaste. A mí. David. Menospreciaste. Mi palabra. Te hubiera podido. Dar más. Al final. No solamente. No tuviste contentamiento. Con lo que yo te di. Sino que no encontraste. Contentamiento. En mí. Yo fui tu porción. Pero dígame. Quién fue el que le abrió los ojos. A Dios. De esa manera. Acaso la escritura. No dice. Que seamos pacientes. Con los débiles. En la fe. Con los inconstantes. Para cada condición. En la iglesia. Hay un trato especial. Y amabilidad. No sólo tiene que ver. Con un abrazo. O con unas palabras. Bonitas. Usted y yo sabemos. Que aunque podríamos saludar. En la apariencia. De las palabras. Con generosidad. A veces en el corazón. Hay hipocresía. Y Dios. Quiere. Una amabilidad. Genuina. Todos los días. Dios nos trata. Con ternura. Todos los días. Dios nos trata. Con amor. Hace unos días. Atrás. Viví una experiencia. Personal. Con el Señor. Donde. Yo le dije. Señor. Yo me salí. De mis cabales. Me turbé. En mi corazón. Tuve temor. Dejé de creerte. En algún aspecto. Personal. En el cual. Dios me había hablado. Y sentí. Tanta culpa. Y yo le dije. Señor. Me siento mal. Por esto. Y con los días. Su presencia. Me visitó. Y el Señor. Me habló. De una manera. Tan especial. Y yo le dije. Guau Señor. Yo me esperaba. Otra cosa. Yo esperaba. Quizás tú. Te manifestaras. Serio. O que de alguna. Me dijera. De alguna manera. Me dijera. Somar. Como estás. Hace mucho. No nos hablamos. Pero él no. Empezó. La conversación. Con sarcasmo. Como lo hizo. Con aquella mujer. Postrada en el suelo. Que llevaron. A que la juzgara. Él. Hizo caer. Las piedras. De la condenación. Para levantarla. Con misericordia. Cuántas veces. No hemos visto. La amabilidad. Y el buen trato. De nuestro Dios. Cuántas veces. No hemos visto. Su paciencia. Amado. Yo soy. Uno de aquellos. Que pasó. El 2022. Y ha tenido. Que reconocer. Que como el año pasado. Todavía arrastro. Conductas. Y cosas. Que. Suelo. Todavía presentar. Y decirle al Señor. Perdóname. Por lo mismo. Pero él sigue diciendo. Yo soy paciente. Contigo. Yo sigo amándote. Yo sigo esperando. Porque el amor. Todo lo sufre. Todo lo espera. Él está. Y paciente. Contigo. Cuando la escritura. Dice. Que Jesús. Hablaba. Lo que veía. Y oía. Del padre. No solamente. Tiene que ver. Con un discurso. O cosas. Bonitas. Que salieron. De la boca. Del padre. Él. Manifestó. El carácter. Del padre. En todo lo que hizo. En todo lo que hizo. La escritura dice. Que él. Es. La imagen. Tangible. Del Dios. Invisible. Y ese tipo de unidad. Es a la cual. Hemos sido. Llamados. Nosotros. A vivir. Dice. Sean pacientes. Los unos. Con los otros. Y tolerense. Las faltas. Por amor. Cuánta tolerancia. Necesitamos. En medio. De nuestros errores. Mira el que está a su lado. Y dígale. Yo sé. Que tú me vas a fallar. Y lo sé. Porque yo te voy a fallar. Pero lo más importante. No son nuestras fallas. Si no es la tolerancia. La misericordia. La comprensión. Que tengamos. De nuestros errores. Amados. Amados. No hay iglesia. Perfecta. Sáquese eso. De su cabeza. Hay gente. Que anda. Recorriendo. Todas las iglesias. Intentando. Buscar. Una iglesia. Perfecta. Empezando. Por mí. Hacia abajo. Usted va a encontrar. Debilidades. Imperfección. Porque esa es la condición. Natural. Del hombre. No hemos sido llamados. A unirnos. Por ser una iglesia. Perfecta. Sino a unirnos. En amor. Y por amor. A pesar de que seamos. Imperfectos. Amén. Que tremendo. Eso. Jesús unió. A hombres y mujeres. Tan distintos. Contemperamentos. Y formas. De ser. Tan. Diferentes. Sus reacciones. Y la forma. En la que entendieron. La realidad. De su vida. Fue tan distinta. Pero él. Logró. El milagro. De unirnos. Y de ayudarles. A entender. Por qué. Los unió. Y eso. Es importante. Romanos 14. Vaya conmigo. Verso 17. Al 19. Pues el reino de Dios. No se trata. De lo que comemos. O bebemos. Estoy leyendo. La nueva traducción. Viviente. Sino de llevar una vida. Que dice allí. De bondad. Paz. Y alegría. En el Espíritu Santo. Si tú sirves. A Cristo. Con esa actitud. Wow. Que tremendo esto. Agradarás a Dios. Y también. Tendrás la aprobación. De los demás. Por lo tanto. Este es mi consejo. Para ti iglesia. En esta noche. Procuremos. Que haya armonía. En la iglesia. Y tratemos. De edificarnos. Los unos. A los otros. El propósito. De edificar. Y construir. Unidad. Tiene que ver. Con el beneficio. Y el provecho. Que eso resulta. Para cada uno. De nosotros. La unidad. Amados. Edifica. A la iglesia. Y si tú. Quieres. Servir al Señor. No hay mejor. Manera. Que servirle. En unidad. Y como dice. El apóstol Pablo. La unidad. Es. Amados. Una vida. Llena de bondad. De lo que hablamos. Ahorita. Una vida. De paz. De reconciliación. Los unos. Con los otros. De vivir. En alegría. El reino. De los cielos. No consiste. Diga conmigo. En satisfacer. Mi necesidad. Personal. De buscar. Mi satisfacción. Personal. No fuiste. Diseñado. Amados. Y no saliste. Del costado. Del cordero. Cordero. Amados. Para ser iglesia. O una iglesia. Amados. Que solamente. Piense. En sí misma. No somos. Diseñados. Para eso. Una de las cosas. Que más. Me preocupan. Y yo creo. Que es un sentir. Del Espíritu Santo. Es como. La situación. De pandemia. Nos ha llevado. A una mentalidad. Equivocada. Donde estamos. Pensando. En cómo me. Preservo. Yo. Cómo me cuido. Yo. Cómo guardo. Mi familia. Basta ver. Amados. Aquellos. Videos. Donde. Recién. Comienza. La pandemia. Cómo la gente. Iba. Atiborrada. A los. A los. A los almacenes. A buscar. Su provisión. Y mientras. Usted estuviera. Con todo. Completo. Guardado. Dentro de las. Cuatro paredes. De su casa. Usted estaba bien. Y eso dejó ver. Cuán egoístas. Nosotros somos. Para poder vivir en unidad. Tenemos que dejar. Nuestro egoísmo. De un lado. Tenemos que dejar. Nuestro egocentrismo. Una iglesia. Egoísta. Es una iglesia. Que no podrá. Edificarse. Junta. El propósito. De la unidad. Es la edificación. Mutua. Pero no podremos. Ser edificados. Si solo pensamos. En nosotros mismos. Jesús dijo. Les he dado. Todo. Lo que. Tú me entregaste. Jesús no se lo reservó. Para él. O sí. Jesús dijo. Cada palabra. Que tú me diste. Sé que los guardará. Sé que los mantendrá. Les he revelado. Todo lo que yo he conocido. De ti. Si tú te guardas. La experiencia. De lo que has vivido. Con Dios. Como otros. Se edificarán. Dios no se reveló. Para que tú estés. Sentado en una silla. Feliz. Disfrutando. De que ahora eres salvo. Y no te irás al infierno. De que vives. Una vida bendecida. Y que ahora. Tú disfrutas. Amados. Del respaldo. De caminar. Conforme a la voluntad de Dios. Y ya. Para decirle a otros. Yo estoy mejor que ustedes. Dios se ha revelado. A tu vida. Amados. Para que otros. Le puedan conocer. Nuestra cultura. No es la cultura. Del egocentrismo. Nuestra cultura. No es la cultura. De mi necesidad. Y lo que yo necesito. Y lo que me satisface. Nosotros. Vivimos. Con una actitud. Diferente. Amén. Por eso dice. Por lo tanto. Procuremos. Que haya armonía. En la iglesia. Y tratemos. De edificarnos. Los unos. A los otros. Wow. Que tremendo esto. Esa es la unidad. En la cual. Nuestro padre. Nos quiere ver. En este tiempo. Amén. Quiero terminar. Con Colosenses. Capítulo 3. Verso 13 dice. Vuelvo y leo. La versión. Que estoy tratando. En esta noche. Sean comprensivos. Con las faltas. De los demás. Y perdonen. A todo. El que los ofenda. Recuerden. Que el Señor. Los perdonó. A ustedes. Así que deben. Se deben. Así que deben. Perdonar. A otros. Sobre todo. Vístanse. De amor. Lo cual. Dice esta versión. Los une. A todos. En perfecta. Armonía. Wow. Y que la paz. Que viene de Cristo. Gobierne. Sus corazones. Pues como miembros. De un mismo cuerpo. Ustedes son llamados. A vivir en paz. Y sean siempre. Agradecidos. Póngase en pie. Por un momento. Amén. Jesús habló del perdón. Pedro reacciona. Y yo creo que. En su pregunta. Él quería. Incluso. Tratar de alardear. De su buen corazón. Él dice. Cuántas veces. Tendremos que perdonar. Y aún en el original. Dice que él propuso. Una cifra mayor. A la cual. La religión. De aquel entonces. Sugería. Que se perdonara. Cuando Jesús dice. Setenta veces. Cien. Setenta veces. Siete. Está hablando. De todo el tiempo. En ese contexto. En medio de. De la charla. Jesús habla. De amar y perdonar. Pero. De hacerlo con el prójimo. Y ellos preguntan. De manera suspicaz. Bueno. Pero quién es nuestro prójimo. Como diciendo. El perdón. Es exclusivo. De ciertas personas. El perdón. En nuestra casa. Debe ser. Parte de una cultura. Que habla. De lo que Dios. Ha hecho por nosotros. Y en nosotros. Si el perdón. Es el vínculo. Que nos mantiene unidos. Yo entiendo. Que es el testimonio. Que las naciones. Reciben. De que Dios. Nos ha redimido. Porque con que nos redimió. A través de su perdón. Cuando ellos preguntan. Quién es nuestro prójimo. Jesús desnuda. Una realidad. Que a mí me impresiona. Él quiere responder. Esa pregunta. Quién es nuestro prójimo. Y saca una parábola. O un hombre judío. Que lo robaron. Lo golpearon. Lo dejaron tirado. En el piso. Pasaron ciertos hombres. Ustedes ya conocen la historia. Un sacerdote. Un levita. Un judío. Todos venían. Aparentemente. De la presencia de Dios. Pero no pudieron proyectar. Lo que habían. Vivido allí. A través de la condición. Y la necesidad. De alguien caído. Y dice que un samaritano. Para un judío. Ustedes saben. Por cultura. Alguien. Rechazado. Y estigmatizado. No se trataban entre sí. Entonces dice que. Ese hombre. El samaritano. Extiende misericordia. Levanta. Que el hombre caído. Y da todo de sí. Para que se restaure. Y sea sanado. Y Jesús. Termina. Y concluye. El tema del perdón. Y tratando de responder. La pregunta. De quién es el prójimo. A quien se toca perdonar. Le dice. Díganme ustedes. ¿Quién es el prójimo. De ese hombre caído. ¿Quién es el prójimo. De aquel hombre. Que está maltratado. En el piso. ¿Quién es el prójimo. El sacerdote. El levita. El judío. Que era de su misma tierra. O el samaritano. Wow. Dejarme ayudar. Y dejarme bendecir. De alguien. A quien yo he rechazado. Por prejuicios. Prejuicios. Y limitantes culturales. Esto para decir lo siguiente. Jesús les dijo. Uno. El perdón no tiene barreras. Ni prejuicios. Raciales. Ni culturales. Ustedes deben de mantenerse unidos. Él es el buen samaritano. Jesús. Quien fue. A salvar y a redimir. A los que no querían. Ni lo querían. Él fue el prójimo. De alguien que no lo amaba. Él vino a restaurar. Y a levantar. Aquel que no quería ser levantado. Por él. Y habló del prójimo. En ese contexto. Y del perdón. En ese contexto. Dios te ha puesto. Aún con personas. Que tal vez tú dices. Señor yo. Yo no lo has acepto. Señor yo. Considero que somos tan diferentes. Nosotros ponemos tantas barreras. Tantos prejuicios. Los unos con los otros. Por prevenciones. Y cosas que muchas veces. No tienen ni un sustento. Pero Dios ha puesto. Esa persona a tu lado. Para ayudarte. Para amarte y bendecirte. Si aún si eso se aplica. En el perdón. Cuanto más. Recibir esa ayuda. Dios no te puso. Amanecer de la esperanza. Con la persona. Que está a tu lado. Porque si. No vinimos. A ser. La cifra. Nominacional. De una iglesia. Somos. Un pueblo. Que necesita. La unidad. Para vivir. Los tiempos. Que Dios quiere traer. Sobre la iglesia. El Espíritu Santo. Pudo haber venido. Amado. Sobre unos cuantos. Pero vino. Sobre una casa. Que se mantuvo. Unánime. Juntos. Creyendo. En una misma esperanza. Resultado. De cosas. Que Jesús. Había hecho. Antes. Restaurando al uno. Levantando al otro. Animando al que estaba. Desanimado. Antes de. Ir a la cruz. Rogando al Padre. Porque fue una oración. Así. Jesús dijo. Padre. Yo sé. Lo que viene. Si ellos. No se mantienen. Unidos. Ellos han visto. Mi ejemplo. De unidad. Contigo. Han aprendido. Cómo deben. De mantenerse. Unidos. Si no se mantienen. Van a sufrir. En este mundo. Porque el maligno. Va a querer. Hacerle daño. Pero tienen. Que permanecer. Unidos. Tres veces. Lo repitió. En Juan 17. Tal vez. Hoy no nos podemos. Tomar de las manos. Ni abrazar. Pero tenemos. El mismo Espíritu Santo. En nosotros. La misma vida. Y naturaleza. De Dios. En nosotros. El mismo. Carácter. Del Padre. Que nos ayuda. A vivir. Como Él. El mismo. Que nos orienta. Y despeja. Nuestras dudas. Cuando no sabemos. Entender los tiempos. Que vivimos. Cómo no. Mantenernos unidos. Si se nos ha dado. Tanto. Para esa unidad. Dios nos ha dado. Una pauta. Y un ejemplo. En su Hijo. Para mantenernos unidos. Esa es mi oración. Iglesia. Lloro en esta noche. Para que podamos. Mantenernos. En unidad. Que lo que tú hagas. Y tú hables. Sea el reflejo. De lo que tú ves. Del Padre. Que haya una casa. Interesada. En aprender. De ti. Padre. En imitarte. En todo. Lo que hace. Que no nos. Divida. Nuestra propia. Iniciativa. Que no nos. Divida. Dios. El buscar. Nuestro propio. Propósito. Y nuestro propio. Parecer. Que nuestro. Ego. Y nuestro. Nombre. No sea. Lo que nos. Impulse. Actuar. En este tiempo. Senos. Señor. Que sea. Lo que. Obedientemente. Este pueblo. Escucha. De ti. Que desde allí. Comience. Nuestra unidad. En lo que tú. Has hablado. Y lo que vemos. De ti. Que sean. Tus intereses. Lo que nos una. Cuando dijiste. Yo soy uno. Porque. Como buen pastor. Que cuida. Preserva. Y da todo. Por los suyos. Estoy manifestando. Que así es el mismo amor. Del padre. Con ustedes. Señor. Si amamos. Como tú amas. Y guardamos. Y preservamos. Tus intereses. Nos mantendremos unidos. Seremos una iglesia unida. Si aprendemos. La unidad. Desde el perdón. Desde la bondad. Desde la generosidad. Si aprendemos. Señor. La unidad. Desde la tolerancia. En medio de nuestras debilidades. Y defectos. Entonces. Señor. Procuraremos. Siempre estar. Allí. En ese vínculo. Señor. Perfecto. De la paz. Yo te pido. Padre. En el nombre de Jesús. Que tú levantes. En este tiempo. El milagro. De la unidad. En medio de la iglesia. En el mundo. Tú me hablaste. Que venían tiempos. De cielos abiertos. Y de visitación. Donde manifestaría. Señor. A tu espíritu santo. Desde el 2015. Le hablaste a esta casa. Señor. A través del pastor Manolo. Que cada jubileo. Sería como un pentecostés. O Dios. Señor. Prometiste. Una manifestación. De tu gloria. Sobre este lugar. Pero yo entiendo. Que el ambiente. Señor. Que tú preparaste. Para esos tiempos. Fue una casa unida. Unida. En un mismo pensamiento. Y en un mismo sentir. Únenos. Enseñanos a estar unidos. Que tu obra. Sea la misma respuesta. Del clamor que tú hiciste. En Juan 17. Únenos como casa espiritual. Los unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. Y amén. Regálele un aplauso al Señor. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!